Bien, en su noticiario Despega con Chuchu y estamos muy contentos de recibir a una gran estrella, a doña Lupita Pineda, una de las voces más impresionantes que ha tenido nuestro país, una cantante de la cual nos sentimos sumamente orgullosos, pero vamos a ver de quién se trata. Veamos esta semblanza que hemos preparado. ¿Quién es Guadalupe Pineda? María Guadalupe Pineda Aguilar nació en Guadalajara un 23 de febrero de 1955, integrante de una familia de seis hermanos, hijos del abogado Agustín Pineda y de Josefina Aguilar Barraza, hermana del connotado y exitoso cantante y artista Don Antonio Aguilar. Con una carrera de 49 años en el medio artístico, Guadalupe es una cantante cuya privilegiada voz y estilo han marcado el panorama musical de México y Latinoamérica. Ganadora del Grammy Latino a la excelencia musical, ha grabado más de 30 discos con más de 14 millones de copias vendidas. Su versatilidad y fuerza interpretativa la han convertido en una de las voces favoritas y más reconocidas de México, y sin duda una de las voces más reconocidas y queridas de México en el plano internacional. Guadalupe inició su carrera como una cantante en pequeños foros, peñas y cafés, interpretando el canto joven de una América Latina que quería ser la escuchada, al mismo tiempo que estudiaba la carrera de sociología en la UNAM. En esos años funda los grupos La Propuesta y Sanampay, con el que graba dos discos. Poco después comenzó su carrera como solista, pero fue a partir de 1984 cuando grabó el tema Yolanda, cuando Lupita hizo que el público de nuestro país volteara a verla y a escucharla, y se enamorara de su bella, elegante y potente voz, logrando vender millón y medio de discos solo de ese tema original de Pablo Miladés, adquiriendo una creciente popularidad entre las nuevas voces jóvenes de la canción en México. Merecedora de innumerables premios, varios discos de oro y platino, y menciones especiales por parte de la crítica, Guadalupe es siempre un punto de encuentro para quienes gustan de la buena música. Tan solo en sus primeros años, Lupita se presentó en los escenarios más exigentes y prestigiosos de nuestro país, desde el Festival Cervantino de Guanajuato y los Teatros de Goyado y Juárez, la Sala de Nezahualcóyol, el Teatro de la Ciudad de la Ciudad de México y el Auditorio Nacional, hasta el más importante escenario del arte y la cultura de nuestro país, el Teatro del Palacio de Bellas Artes. Gracias a sus enormes talentos y su gran versatilidad, Guadalupe Pineda trascendió fronteras y ha logrado presentarse con marcado éxito en foros como el Festival de Rimini en Italia, el Casino de Madrid en España, por supuesto en diversos escenarios de Las Vegas, y en el Teatro de Bellas Artes de Puerto Rico. En Canes, en una gala especial de la UNESCO en 2007, y en el Festival Internacional del Mariachi en el Santa Bárbara Bowl en 2008. Solo por mencionar algunos de los muchos lugares en el mundo por donde Guadalupe ha paseado su extraordinaria voz, sus discos se han editado en países tan lejanos como el Japón. Ha realizado giras por Estados Unidos, Irlanda, España, Italia, Francia, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela, Argentina, Centro y Sudamérica. Invitada por la gran cantante argentina Mercedes Sosa, se presentó en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2006, además de contar en su haber con exitosas presentaciones en Nueva York, Chicago y París, en la misma Catedral de Notre Dame. A lo largo de su carrera ha compartido escenario con figuras de la talla de Plácido Domingo, Mireille Mathieu, Filipa Giordano, Armando Manzanero, Pablo Milanés, Marco Antonio Muñiz, Rocío Durcal, Olga Aguilón, Aida Cuevas, Paquita La del Barrio, La Sonora Santanera, Pepe Aguilar, Natalia Lafourcade, Eugenia León, Tania Libertad, Joan Baez, Linda Ronsdad, Fernando de la Mora, José Luis Rodríguez, entre muchos otros. Ha tenido participaciones especiales y su voz ha sido incluida en varias películas tanto nacionales como extranjeras, entre otras Monjas Coronadas, Campanas Rojas y La Finestra de Fronte, del director Farsanos Petec. Guadalupe Pineda es la única mexicana presente en colecciones discográficas tan importantes como la compilación del Buda Bar de Francia, año 2022 volumen 4, que ha sido editada en el mundo entero, al igual que en la colección italiana Monte Carlo. Algunas fechas importantes de su carrera, septiembre de 2012, celebra 35 años de vida artística con dos conciertos completamente agotados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En 2016 recibió el disco de oro junto a Tania Libertad y Eugenia León, por las altas ventas de su exitoso proyecto Las Tres Grandes, Primera Fila. En agosto de 2019 regresó a Estados Unidos a Los Ángeles, donde presentó el disco homenaje a los grandes compositores. En febrero de 2020 realizó una serie de exitosos conciertos junto a El Consorcio, presentando dicho espectáculo tanto en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México como en el Areno Monterrey. El 23 de mayo de 2020 participó en el concierto virtual Cuídate y Cuéntame, con Lupita Rivera, Ninel Conde, Diego Verdaguer, Leo Dan, Kate del Castillo, Edward James Olmos, Ana María Polo, Ana Victoria, entre muchos otros. Transmitido vía streaming por Televisión Nacional a todo Estados Unidos. En septiembre de 2021 se presentó con gran éxito en los premios Billboard de la Música Latina. El 26 de enero de 2022 Guadalupe realizó un concierto en el Jubilee Stage de la Expo 2020 Dubái y otro más el 30 de enero como parte de las Tres Grandes. Ambos conciertos formaron parte del programa cultural del Pabellón de México. Reconocimientos. A lo largo de su carrera, Guadalupe Pineda ha recibido numerosos y muy importantes reconocimientos por su destacada e impresionante trayectoria, destacando por supuesto el Grammy Latino a la excelencia musical, recibido en 2017 en Las Vegas. Este importante premio es otorgado por votación del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación a artistas que han realizado contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de la grabación. Por todo eso, INVAS, es un gran honor y tremendo privilegio recibir hoy aquí, en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy, de Telesaltillo a Doña Guadalupe Pineda, una de las más grandes voces de México de todos los tiempos. Muchas gracias, Chuchuy. Telesaltillo es tu casa y en Saltillo estamos muy emocionados porque te vamos a volver a oír cantar en nuestro teatro de la ciudad. Yo feliz, es una dicha. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto, muchísimo gusto estar con ustedes y con todo el auditorio que nos está viendo en estos momentos. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es tu casa y muy contentos y muy orgullosos de tenerte aquí. ¿Cómo está en estos momentos Lupita Pineda? A unos meses, a unas semanas de cumplir 50 años en el medio del espectáculo, en el canto bello. Muchísimas gracias. Muy bien, afortunadamente, muy contenta con muchos proyectos, trabajando, soñando hacer cosas nuevas, siendo productiva, que es lo más importante. Dicen que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y sí es cierto, realmente uno tiene que estar vigente, tienes que estar haciendo cosas. Y muy contenta, recién presentando un EP, ahora ya no son discos, son EPs. Claro. Ahora ya no son long plays. Ya no son long plays. Ahora presentando este más reciente, que es un homenaje a Armando Manzanero. ¿Y a quién? A don Armando Manzanero. A don Armando Manzanero, que yo creo, no sé si coincidan conmigo, que Armando Manzanero es el compositor contemporáneo romántico más importante, no solo de México, sino del mundo entero. Del habla hispana y del mundo entero. Para mí, para mí. Oye, Lupita, ya utilizando estas plataformas también, ya de lleno, porque ya es lo que es lo que dicen, ¿no? Se subió usted muy pronto a esta dinámica que el mundo ya nos alcanzó, ¿no? No, bueno, el mundo cambió totalmente y, pues claro, hay que utilizar todos los medios que tienes en la actualidad, que son las plataformas digitales, que son las redes sociales. Entonces, por supuesto que teníamos que dar a conocer cada proyecto, cada nueva aventura musical, la tienes que dar a conocer por las redes, porque ahí es donde está la gente. Ya lamentablemente, yo digo lamentable porque a mí todavía me gustaba mucho, me gusta ver el disco, abrir, sacar el folletito, leer, pero ya casi no hay discos físicos. No, ya no. Ya no. No, hay generaciones que ya no les trajeron estas experiencias. No, ya no se venden, lamentablemente. Sí, exactamente. Pero ahí estamos, subidos en las redes sociales. ¿Y tiene una canción favorita de esta producción? Ay. Digo, está muy difícil, la verdad, porque... Es que todas son hijos, ¿no? Todas las canciones que tú grabas son hijitos. Pero de este material de Manzanero, ¿cuál en especial? De este material de Manzanero, pues mira, ahora que te vas es un tema súper romántico y como yo soy un amante del mar, me fascina el mar. Yo puedo ir a estar viendo el mar horas y horas y no me canso. Para mí el mar me da una paz, una serenidad, me fascina. Y esta canción tiene una frase que dice, es una canción de despedida, y dice, si un día vas al mar, acuérdate de mí. Yo quisiera que mucha gente se acordara de mí, si van al mar algún día. Y la otra que me encanta, es que todas, aquel señor la hice como son, pero le metí rumba. Digo, perdóname, aquel señor la hice bolero, porque todos son boleros. Todos son boleros. Bueno, ahora que te vas es balada, perdón. Pero aquel señor de Manzanero la hice en bolero y le metí rumba. Y luego, esperaré, es un bolero, y le metí son cubano. Ah, qué delicia. Y luego, bueno, ahora que te vas, que es una súper balada, y la sensual, un erotismo finísimo del maestro Manzanero por debajo de la mesa. Ser un artista para eso. No podía faltar una belleza de canción. Lupita, siempre cantándole al amor, claramente, y lo vemos en esta producción, ¿usted cree en el amor? Absolutamente. Yo creo en el amor, yo creo que el amor es la fuerza que mueve al mundo. La fuerza positiva, lamentablemente, el odio también mueve al mundo. Pero el amor finalmente gana. Creo en el amor y creo en el amor de todo tipo, el amor de pareja, el amor a tu patria, el amor a lo que haces. El amor a tu trabajo, el amor a tu canto. Y yo creo que eso es lo que ha aplicado Guadalupe Pineda, para tener esta carrera tan impresionante, ya casi 50 años, y siempre manteniéndola a un nivel de excelencia. ¿Cómo se logra eso? Mira, pues, como ustedes, levantándose bien tempranito para llegar aquí con toda nuestra gente que nos está viendo, con disciplina, con amor a lo que haces, con sacrificio, porque a veces no puedes estar con quien quieres o no puedes desvelar de lo mejor o salir de viaje como tú quisieras, porque tienes que hacer, tienes que cumplir. Pero cuando te enamoras de lo que haces, no te cuesta trabajo. Oye, ¿cómo cuidar esa voz? Mantenerla así intacta y no solo intacta, sino que a mejor, a mejor cada vez. Muchísimas gracias. Con disciplina también, tomando clases de canto. Fíjate que acaba de fallecer mi maestra adorada, que a los 99 años todavía me daba clases, acaba de fallecer hace un par de meses, un mes y medio. Y mi Jalina Divina, Jalina Nadine, ella me dio clases 30 años o más. ¿De qué nacionalidad era ella? Polaca. Polaca. Ella fue sobreviviente del holocausto. Pero una mujer con una juventud, o sea, a sus 99 años era una mujer joven. Y ella, con ella aprendí la técnica de Belcanto, que me permitió cantar un disco de áreas de ópera, cantar ópera. Digo, desde la perspectiva, con todo respeto, al Belcanto y a los grandes cantantes de Belcanto, desde la perspectiva de una cantante popular. Pero recibí un piropo muy lindo, porque Plácido Domingo, un día, yo le mandé mi disco, ¿no?, de áreas de ópera. Mira, oye, ¿pero ya estoy hablando mucho? No, no, no. No, no, no. Perdón, porque si me quieren preguntar algo, interrumpan. No, no, no. Estaba un día en mi casa, yo le mandé mi disco con mucha emoción, con mucha ilusión. Y estaba yo desayunando y de pronto me dicen, señora, es que le hablan por teléfono. Ah, sí, ¿quién me llama? Pues un señor Plácido. ¿Cómo? O sea, muy padre, porque Plácido, que es tan gente, tan sencillo, es una persona muy humilde. Me habló solo para decirme que había recibido el disco, que me felicitaba y que él siempre había pensado que yo podía hacer algo más con mi voz, que le daba mucho gusto que hubiera hecho este disco de ángeles. ¡Ojo, qué ángeles! ¡Wow! No, maravilloso. Entonces, bueno, pero vocalizando, cuidando la voz, vocalizando las corrientes de aire, los aires acondicionados, no hablar mucho, dormir bien. Dormir temprano cuando se pueda. Pero cuando puedes, porque luego a veces no puedes. No puedes, exactamente. ¿Un tecito en especial que nos recomiende? ¿Un qué? ¿Un tecito o algo así? Pues no, ya sabes que el de azar. Ah, no, ¿con qué? ¿Con qué? Pues con tila. Con te dequila. Esa pregunta tiene jiribilla. Bueno, si puedes y tienes ganas y tienes humor, pues le puedes poner un toquecito de, no sé de qué, ¿verdad? De opor. Pero no, porque luego te hace daño a esto. Te hace daño a esto. Pues es que todos los días estoy dedicada. O sea, porque no es nada más cantar, sino que tienes que estar, bueno, yo voy casi diario a mi oficina, prácticamente diario. No me puedo escapar. No me fascina el trabajo de escritorio. Pero hay que hacerlo. Tienes que contestar mails, tienes que idear repertorios, tienes que hacer un montón de cosas alrededor de la carrera. Es una empresa. ¿Cómo que administras? ¿Cuántos conciertos al año? ¿Cuántos conciertos al mes? Los que se pueda. Los que se pueda. Los que se pueda. Que mi cuerpo aguante, que mi cuerpo esté bien. Y eso sí, dosifico mucho mis momentos con mi familia. Porque si te desequilibras en lo más importante que es tu trabajo y tu familia, ya perdiste. Hay que mantener ese equilibrio. Hay que mantener un equilibrio. Oye, ahora haciendo equipo con talento coahuilense. Ay, maravilloso. Muestra filarmónica. Maravilloso. Yo estoy muy, muy, muy contenta porque el maestro Nathanael me hizo esta invitación, volver a cantar, volver a estar presentándome con esta maravillosa orquesta filarmónica del desierto. La experiencia que tuve en el 2015, creo que fue, que vine para acá con ellos fue maravillosa. Y saltillo. ¿Cómo no? Qué mejor que estar aquí. Te hemos visto en el Teatro de la Ciudad, te hemos visto en la Plaza de Armas. Maravilloso. Hemos disfrutado tus conciertos. Tienes una cantidad impresionante de fans en Saltillo. Todo Saltillo te quiere. Y ahora vienes y nos brindas este concierto, del cual ya nos llevan algunos adelantos ahí de las canciones. Este concierto sinfónico que seguramente deleitará a todos tus fans. Y vamos a estar en primera fila, Edith. Ojalá que sí, ojalá que canten, porque la idea, mis queridos amigos, amigas, es que canten con nosotros. Estar con una sinfónica es maravilloso, es como elevar el espíritu más allá. Pero también hay que divertirse, hay que disfrutar, cantar. En fin, yo digo que hasta si se quieren poner a bailar ahí con los boleros que voy a cantar o con algún tema de manzanero que tengo por ahí preparado. ¿Nos lo permites? Por supuesto, pero por supuesto, claro. ¿Cómo está Guadalupe Pineda en este momento? ¿Qué le falta por hacer con tantos millones de discos vendidos? Con los principales escenarios de México conquistados, con los principales escenarios del mundo conquistados, con un gremi a la excelencia y con una cantidad impresionante de compartir escenarios con muy grandes de la música de todos los tiempos. ¿Qué le falta a Lupita Pineda por hacer? Me falta el próximo concierto y después de ese, el próximo concierto y después de ese, la próxima grabación. Concierto siempre, lo que viene, lo que viene, presentarme donde, donde se pueda, donde me lleve la vida, donde me requieran. Soy muy afortunada y yo creo que a estas alturas de mi vida son regalos que la vida me ha devuelto por tanto esfuerzo de, pues ahora sí que de sembrar, chuchuy, porque, porque sí de siembra, ¿no? Hay que, hay que sembrar y ahorita es una época muy bonita de mi vida donde puedo decir, ya estoy metida en el estudio de grabación otra vez, porque estoy haciendo otros proyectos, otras cosas. Entonces, pues, este, yo creo que, yo creo que la vida es una bendición, hay que vivirla y hay que disfrutar lo que uno hace. ¿Y producciones con su hija, Mariana, verdad? Ay, es una bendición. Fíjate que, Mariana, mi hija, canta muy bonito. Pues, tiene una, bueno, yo heredé a mi abuela Ángela, Ángela Barrasa de Aguilar, todos, todos los Aguilar heredamos esa maravilla de voz de mi abuela, unos de una manera, otros de otra, y mi hija heredó también esa, ese don. Ella no se ha dedicado a cantar, tiene grabado un disco, un EP, este, con su rollo, ¿eh? Porque ella trae otro rollo muy diferente al mío, Edith, pero, este, la he invitado a hacer algunos conciertos conmigo, y muy bonito, la gente la ha recibido muy bien. Sí, sí, sí. Es otro rollo, ¿eh? Es otra cosa totalmente distinta y muy bonito, Mariana. Me gustaría ver algo juntas, vaya, algo en forma. No, sí, hemos estado presentándonos y vamos a estar presentándonos. Ahora todo el mundo, ya ves que invita a los hijos, ¿no? ¿Los qué? Fit le llaman, sí. Ah, bueno. Ahí están todos los hijos de todos los compañeros. Y yo dije, bueno, pues, Mariana, que también me cante, sí. Lupita, ¿qué piensas de todos estos nuevos ritmos y estas nuevas letras que están imperando en la música? Que hay muchos padres de familia que apoyan a los hijos porque son fans de tal artista, pero nunca han escuchado las letras con detenimiento. ¿Qué dices de reggaetón y estos trap y tal, no? Mira, este, sí es cierto, yo de pronto, te atrapa el ritmo. Hay ritmos que son muy ricos. No, no. El mismo reggaetón, rico, o sea, hasta te mueves y toda la cosa. Pero luego te pones a ver algunas letras y dices, híjole, no, yo no quiero que esto lo oiga mi hijo o mi hija, porque es como denigrar. Pero también es cierto, somos producto de lo que estamos viviendo, de nuestro entorno. Esta juventud, esta sociedad actual está viviendo una serie de cosas increíbles, terriblemente duras, difíciles. Y yo creo que de eso también se aprovecha el medio. Y además, pues, los compositores son producto de lo que están viviendo. Y también supongo que serán modas. Yo sí creo que el tiempo es un gran decantador, es un gran colador, y se va a quedar lo bueno y lo malo se irá. No sabemos cuánto dure, pero acuérdense también de los Beatles. Por favor. En aquella época, esos chicos con su melena larga. Disruptivos completamente. Disruptivos, y ahora son un clásico. Sí, sí. Vamos a ver qué queda y qué se va. Exactamente. Antes, Chuchu, yo quisiera comentar, regresar tantito a lo que vamos a ver el jueves en la noche, sobre los vestuarios que vas a aportar. Me estaba preguntando. Al fin. Sí, porque yo creo que es bien, digo, también vamos a escuchar, a disfrutar. Pero siempre nos aleita con los vestidazos. Mira, pues yo, a mí sí me gusta presentarme con lo que a mí me gusta, vestidos muy lindos, unos más sencillos que otros, otros más vaporosos que otros, pero me gusta. El día que yo quiera salir en jeans, júralo que voy a salir en jeans. Y no me han faltado ganas. Lo voy a hacer el día que se me ocurra. Pero sí me gusta tenerle ese respeto al público. Sé que mi vestuario ha llamado la atención y me da mucho gusto porque lo hago con alegría, lo hago porque me nace, ahora sí que me nace del corazón, diría el maestro Juan Gabriel. Y va compaginado también con lo que vamos a presentar de repertorio, que tenemos canciones maravillosas. Que no se las pierdan, que no se pierdan este gran concierto. Te vamos a hacer una serie de preguntas con una frase muy corta y te pedimos que nos contestes también con una frase muy corta. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Dulzura. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Honestidad. ¿Y en una mujer? Honestidad. ¿Su principal defecto? La mentira. ¿Tu ocupación favorita? No, pues ahí sí. Cantar. ¿Cuál sería su ideal de felicidad? Lograr un equilibrio en todas las cosas. ¿Qué hábito no soportas? El cigarro. Nunca fumé, ni puedo con el olor, ni el humo del cigarro. Eso de mí me cierra la garganta. Sí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que más le indigna en la vida? Uf, la mentira, la manipulación. ¿Y qué es lo que más te motiva en la vida? La honestidad, la verdad. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Ay, Dios mío. Qué horror que no suceda. No, pues, este... Perder a mis seres queridos, perder la voz de pronto. La voz se va perdiendo, ojo, con el tiempo. Pero así perderla de pronto, madre mía. Me paniqué. Sí, no. Es como ustedes, ¿qué harían? No, pues... Si no fueras cantante, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Pues yo quise ser... Bueno, soñaba de niña ser bailarina. Me encantaba moverme y flotar en el escenario. Y medio tomé algunas clasecitas de danza contemporánea. Pero bueno, la cantada me ganó. ¿En qué país le gustaría vivir? Aquí. ¿Y si no fuera aquí? Si no fuera aquí, si no fuera aquí. Y en algún lugar tranquilo de la tierra. Muy bien. ¿Tu color favorito? El blanco. ¿Las flores? ¿Qué más le gustan? Para irnos preparando, ¿verdad, muchachos? Ahora sí que todas las flores, ¿eh? Todas. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Ah, pues, ¿qué creen? El de Catón. México en mí lo tengo en el buró, junto a mi cama. Vi, porque soy gran admiradora de él. Seguramente, nos está viendo don Armando. Pues, muchos saludos a don Armando. Lo admiro. Y tengo allí, lo acabo de comprar y lo estoy leyendo. ¿Su escritor favorito? Uy, no, pues, hay muchos también. Muchísimos. Te puedo mencionar de todo tipo. Desde Octavio Paz, te puedo mencionar a Efraín Huerta. Me gusta mucho la poesía. Escribo poesía desde siempre. Algún día publicaré, tendré el tiempo de ponerme a tratar de publicar un libro que tengo de poesía. Pero hay muchos. Gabriel García Márquez, en mis épocas de universidad, Julio Cortázar. Este, tengo muchísimos. También estoy leyendo sobre budismo. Me gusta mucho leer, meditar. Entonces, tengo por ahí libros de budismo de un autor francés, Nicolás Chauvet. Y tengo de todo, ¿eh? Yo agarro de todo. ¿Y de lo que escribe? Las Reinas Malditas, que también es una serie histórica, novelada. ¿Y de lo que escribe, a qué le escribe de los poemas? Al amor. ¿Tu héroe de la vida real? Mi marido. ¿Cómo no? ¿Su héroe de ficción? Héroe de ficción, pues, yo creo que sería Superman. Porque ayuda a la gente, tiene superpoderes y todo lo hace para tratar de ayudar. ¿Tu música favorita? Híjole, yo tengo un oído muy, tengo un oído muy vago. Yo oigo cumbia, mariachi, ópera, clásica. Tanto me gusta Mozart como José Alfredo Jiménez. Tengo un oído muy, muy celestino. Así me gusta, así me gusta. Otra pregunta que tengo por aquí. ¿Su compositor favorito? Bueno, ahorita comentaba Manzanero, pero... Bueno, Manzanero en lo romántico, José Alfredo en lo bravío. Pero bueno, también Tomás Méndez, Felipe Leal Valdés. Entonces, en fin, la verdad, no te podría decir. Hay mucho de dónde. No te podría decir. ¿Qué canción bailarías toda la noche? Ay, este, no, pues, no sé. O sea, no te sabría decir por qué. Podría ser un yacecito tipo Frank Sinatra o una supercumbia sabrosa. Depende de con quién. También ponemos música de banda. Nos gusta la banda. Nos gusta el norteño también. Mucho, ¿eh? ¿A qué mujer admira? Bueno, hay muchas mujeres admirables de lo que yo veo, de lo que yo he leído. Una de ellas, por supuesto, sería la señora Paster, por ejemplo. Otra sería la mismísima doña Josefa Ortiz de Domínguez. Mujeres luchonas, mujeres que han peleado, mujeres que han tratado de emanciparse. Me gusta mucho la mujer que lucha, la mujer que se abre camino, la mujer independiente. Y también la mujer que hace lo posible por romper atavismos. Me gusta, me gusta. ¿Y a qué hombre admiras? Hombres a mi marido y muchos más, digo, quiero decir. En el sentido amplio de la palabra hombres en la historia, pues, también, pues, hay muchísimos. O sea, se me vienen a la cabeza muchos y ninguno. Pero admiro, hay mucha gente admirable. Y otra persona, el otro día vi una, por cierto, una entrevista. Me regalaron un libro de Michelle Obama. Que no lo he leído, lo tengo ahí. Pero el otro día vi una entrevista de esta mujer. Y me gustó mucho lo que dice de mujeres luchonas, de mujeres trabajadoras, de mujeres que pelean por sus sueños. Y que vienen de estratos sociales muy humildes. Me encanta esa historia de lucha. Esa pareja fue sumamente motivante. Esa pareja impresionante. Lopita, ahora que comenta sobre el tema de las mujeres y también que cada vez, pues, vaya, nos vamos notando más en la escena política de nuestro país, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre eso? Me encanta. Me encanta. ¿Cómo se ve desde su perspectiva? Yo creo que es muy importante que la mujer vaya tomando cada vez más lugar en la sociedad. Creo que hay muchísimos rezagos. Creo que hay muchísimas cosas de barbarie todavía. Pero que tenemos que erradicar poco a poco con educación, con cultura, con conciencia. Y sin embargo, creo que sí, que la mujer tiene que ir ganando lugares y que se le merezca, que se le reconozca el lugar que merece. Todo indica que tendremos mujer presidenta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá se haga. ¿Qué es lo que más le duele a Lupita de lo que está pasando en nuestro país en este momento? Pues, la violencia. Tantas mamás que han perdido hijos, tantas familias que se han quedado sin sus hermanos, sobrinos, nietos, que no han aparecido. La violencia es lo que más me duele y me lastima. Sí, definitivamente es muy doloroso lo que estamos haciendo. Y lamentablemente es tanto el nivel de violencia que nos estamos acostumbrando de alguna forma y eso es peligroso. Es muy duro y es muy crudo, pero es como dices, no podemos perder la capacidad de asombro porque entonces, ¿qué va a pasar? No, no, no. Es muy doloroso. El Día de la Madre que felicité a tantas mamás en mis redes, en el Facebook, en el Instagram, yo escribía. Y un abrazo también a las mamás que han perdido a un miembro de la familia y que los siguen buscando. Las madres buscadoras, por amor de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo con este país? Lupita, ¿qué recuerdas más de don Antonio Aguilar y cuánto conviviste con él? Oh, pues, no, pues desde chiquita. Un tío maravilloso, un tío tan buena persona, súper lindo, súper risueño, súper buen tío. Las navidades allá en el rancho del Sollate, el rancho de él, y la hacienda de Tallagua, que es el rancho de la familia. Y, pues, convivimos mucho porque, pues, éramos, la familia Aguilar somos muy, muy ganitos. Entonces, este, nos veíamos muy seguido todas las vacaciones de antes, eran en julio y agosto. En julio y agosto. Entonces, allá veíamos a toda la primada. Todos los primos juntos. Y nos salíamos a andar a caballo, muy padre, muy bonitas, caballadas, unas cabalgatas muy bonitas. Y mi tío Antonio, este, siempre con nosotros, siempre alegre, siempre, este, sonriendo. Mi tía Flor, también en paz descanse. Luego nos recibían en las navidades en su rancho con regalos, cenábamos riquísimo, llevaban música. Cosa que repite mi primo Pepe. Ahora Pepe. Y nosotros también, mi marido y yo, ahí en el rancho de nuestra casa, también, durante muchos años recibimos a toda la familia. O hacemos, a veces, en la hacienda. Ah, no, en la hacienda siempre hay fogata. ¿Quién? Con guitarra. Con guitarra. Guitarras. Leonardo, Ángela, Pepe, yo, Majo. Todo el mundo canta. Mi primo Toño, que también canta muy bonito. Este. Que hizo mal en no dedicarse a la canción, porque también canta muy bien. Me canta muy bien y sí se dedica porque participa en el Jaripeo Sin Fronteras con Pepe. Pero, este, pero él también estudió otras cosas y está un poco más en otro rollo, pero, pero sigue montando a caballo. Es un gran cine. Talentosísimo. Bueno, lo traían en las dos sangres. Sí. Lo traían en las dos sangres ellos. Entonces, pues, era, son, son una familia verdaderamente de la que nos sentimos orgullosísimos los mexicanos, porque nos han colocado mucho más allá de las fronteras. Sí, cómo no. Sí, sí. Lopita, ¿qué mensaje le das a los saltillenses que ya se preparan para ir a verte este jueves? Pues, para todos mis amigos de Saltillo, decirles que me siento en mi casa cada vez que vengo a esta hermosa ciudad. Esta ciudad rica en cultura, rica en historia. Y que los invitamos a que estén este próximo jueves 24 en el Teatro Fernando Soler, este jueves, sí, sí, este jueves 24, en el Teatro Fernando Soler, junto con la gran, magnífica Orquesta Filarmónica del Desierto. Vamos a estar cantando muchísimas canciones, desde Joan Sebastián a Juan Gabriel, Chabuca Granda, Violeta Parra, Pablo Milanés. Voy a estrenar un arreglo sinfónico, que es un homenaje a tres canciones que hablan de mujeres mexicanas. Así es de que vengan a divertirse, a cantar, a disfrutar con nosotros. Yo voy por coincidir. Ay, coincidir, claro. Como en este momento. Sí, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Y coincidir. Aquí estamos. Y ese es un privilegio muy grande, coincidir con Lupita. Gracias, Chuchu. Gracias por recibir. Muchísimas gracias. Por visitarnos. Edith, muchísimas gracias a todo el público. Y cada que vengas a Saltillo, te recibiremos aquí en tu casa, en Telesaltillo, y ya esperando ese gran concierto. Muchas gracias. Ha sido un privilegio esta plática. Si ya te admirábamos, si ya te queríamos, ahora mucho más. Muchas gracias. Pues me abrieron el corazón así de facilito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lupita Natanael. Ahora sí vas a tener a quien presumirle a tus nietos. Porque antes decías que Placido Domingo y que Bocelli. Ay, qué barro. Ahora ya vas a cantar, a tocar con doña Lupita Pineda. Así que felicidades, felicidades a Natanael, a todo el grupo de la Filarmónica, y a todos quienes hicieron posible este espectáculo que vamos a presenciar en el Teatro de la Ciudad Fernando Soraya. Gracias, Lupita. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Un placer.